¿Por qué esta amenaza de muerte? Él me está amenazando porque yo hace como un año, un año y medio, por ahí yo le cogí un dinero a él. ¿Qué cantidad? 25.000 pesos. Y yo se lo iba pagando ahí, llevándoselo a su casa. Y él ahora alega que yo le debo el dinero a él, que yo le debo a él. Y me tiene en su sobra, solo que ya no me deja trabajar. Y me hizo de todo así, me agarró en el control, me agarró una fiesta de control. Y me agarró a mí también. ¿Esto de los precios de qué son? Esa precios de ahí, de la casa. ¿Qué cantidad dice ahora, alega que tú le debes? Él no me dice nada, yo no le debo a él. ¿Qué tipo de amenaza te hace? Él jaló la pistola, me engañonó con la pistola, me agarró la pistola y me agarró ahí en ese carro. Y ayer otra vez me topé con él y me dijo, hoy sí te voy a quitar el motor. Y la suerte que yo ya andaba preparado, hermano. Y entonces ahí no nos mostramos. Y no me lo puedo quitar. ¿Dónde está a mí a él? Claro, tú ponesle a poner una amenaza aquí porque yo le temo a que vaya y me mate por ahí o me pase aire. Si no, no estuviera aquí. ¿Qué tú vas a proceder? A poner una querella en contra. ¿Tu nombre es? Nelson, capaz de irme. Nelson, el nombre del tratamiento, ¿cuál es? Yo. Ok, Nelson. Ve ahí. Gracias.